Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues no sé si veis dónde estoy. ¿Qué? ¿Lo podéis adivinar? Sí, estoy en una parcela que se va a edificar. Vamos a hacer aquí una unifamiliar. Os acordaréis algunos, los que me seguís más de cerca en las redes, que la semana pasada puse una noticia, una publicación, en la que decía que estaba súper, súper contento. Pues bueno, esta era una de las causas por las que estaba tan contento. Porque bueno, pues este es una unifamiliar que llevaba bastante tiempo persiguiendo, en la que ya había dado presupuesto, que habíamos estado negociando y tal. Y finalmente pues me la han adjudicado y voy a hacer la dirección de la ejecución de obra, el control de calidad, la coordinación de prevención de riesgos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y nada, por eso estaba tan contento. Entonces, ¿qué he hecho? Pues nada, lo primero que hago siempre cuando me adjudican una obra, pues siempre es venir a ver la parcela. Esta mañana ya he estado con el arquitecto, le hemos dado un vistazo, pero digo, oye, voy a dar un vistazo también y lo voy a publicar en directo para ver qué les parece a los compañeros. Así que, bueno, vamos a ver la parcela entre todos. Vamos a ver si puedo quitar esto. Venga, os cambio la cámara y os la enseño, ¿vale? Vamos allá. ¡Vamos allá! Bueno, como veis, es una parcela bastante grande. No voy a comentar aquí metros ni detalles del proyecto y nada, ya habrá tiempo de comentarlo. Tiene bastante vegetación, tiene aquí unos árboles, ahí al fondo también tiene otros árboles, aquí tenemos un muro que os enseñaré. Ese muro tiene algunas peculiaridades que ahora os voy a enseñar. Aquí tenemos el acceso a la obra, de momento todavía está como está, vamos, está como me lo he encontrado esta mañana. Y, bueno, pues, lo primero que me gusta mirar es el terreno que voy a encontrar y a ver lo que va a haber por aquí, ¿no? Por de pronto, pues veo algunas instalaciones, por ejemplo, por aquí hay, a ver, es por aquí, tenemos alguna conducción enterrada, ahí vemos que tenemos algún cableado que se ha cortado de acometidas o de tuberías, en fin. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Por ejemplo, por aquí por el fondo, aquí hay bastantes conducciones también, que, bueno, pues no sé exactamente dónde nos llevan y que me gusta, son cosas que me gusta tener controladas. Este es el vallado con el vecino, tenemos tres vecinos, un vecino, este es otro vecino y este muro es otro vecino. El solar es bastante rectangular, tiene alguna arista, no es exactamente rectangular, pero, bueno, es bastante cómodo y, además, pues, como podéis ver, es bastante llano. No tenemos aquí ningún problema de planeidad ni nada, y, además, esta capa primera de tierra, esta que estáis viendo, es bastante blanda y va a ser bastante fácil de retirar. Bueno, al principio la idea es que se va a colocar por allí, va a venir la rampa por aquí, aquí se va a entrar al garaje, toda esta zona donde estoy yo ahora va a estar la vivienda, aquí en esta zona va a haber una piscinita, y, bueno, pues también se va a hacer un pequeño proyecto de jardinería en la parte exterior, bastante chulo. Bueno, a ver, aquí, yo creo que había una casa antes y había una de munición, porque veo, pues, mucho material, ladrillos y tal, entonces está claro que aquí antes había algo y se lo han cargado. Aquí había un paellero que está bastante usado, así que, bueno, todo esto no lo tendremos que cargar. Luego tenemos una peculiaridad, que este muro tan grande que estáis viendo aquí, y, bueno, pues este muro resulta que aquí en esta zona tenemos un vacío al otro lado, os lo voy a enseñar. Entonces, claro, aquí tendremos que derribar este muro, porque, claro, tenemos que hacer toda la cimentación y toda la rampa por aquí, y habrá que bajarse abajo del todo para hacer una cimentación abajo, unos tres metros por debajo de donde estoy yo ahora. A ver, que me sube por aquí y os lo enseño. ¿Veis? No se termina de ver muy bien, pero, bueno, hay una caída ahí abajo. Y, en fin, pues, que este muro nos va a dar algún problemilla y tal, seguro. Lo tengo más claro que el agua. Pero, bueno, para eso estamos, para resolver problemas. Así que, nada, este es un primer vistazo a esta parcela. Espero poder transmitir muchos vídeos más en la evolución. Esta casa es una casa bastante chula. Ya espero también poder ir enseñando cómo va siendo la evolución, porque la verdad es que esta es de las que apetece hacer. Así que, nada, ahí os dejo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos dentro de muy poco. Adiós. Adiós. Adiós.